La directora de la Filmoteca de Castilla y León, Maite Conesa, ha protagonizado hoy el Café Televisión. Lo hace después de que hace unos meses la Filmoteca se reinventara con la ampliación de su horario, la apertura de una nueva puerta o la novedosa sala expositiva. Un centro que trabaja cada día por la divulgación y difusión del patrimonio audiovisual, con propuestas como el ciclo de documentales españoles, que se mantendrá dado el éxito que ha tenido. La Filmoteca mantiene, según Maite Conesa, su objetivo de expansión, con por ejemplo la puesta en marcha de la página web o estar presentes en toda la comunidad a través de festivales como la Seminci. Un programa en el que la directora de la Filmoteca de Castilla y León no deja de lado el valor de los fondos del centro, con collas como la exposición Artilugios para fascinar de Basilio Martín Patino. Un café Televisión en el que Maite Conesa recuerda cómo ha sido su trayectoria como periodista y su nueva andadura como directora tras el relevo a Juan Antonio Pérez Millán. Muchos es que se siguen sorprendiendo a pesar de que la Filmoteca va a hacer el año que viene 25 años aquí en la ciudad. Vamos a intentar tener presencia en los nueve festivales de la comunidad con un programa de restauraciones y con el programa Quercus, que es un programa de cortometrajes. Un verdadero tesoro que un salmantino recuperó de un contenedor de basura y que son unas películas de las que hay muy pocas copias. Teníamos miedo de no responder quizá no solo a lo que heredábamos sino a lo que nosotros mismos habíamos pensado que podíamos hacer. Por parte nuestra como equipo de trabajo estamos encantados porque hemos conseguido poner en marcha algo que llevábamos tiempo meditando, que era abrir otra puerta, abrir la puerta principal de la Filmoteca a la Plaza de San Julián. Y ahí que se encuentra la gente cuando va, pues una nueva sala de exposiciones. Eso ha sido muy positivo para nosotros. Luego, desde el punto de vista ciudadano, pues la verdad es que todo el que pasa el umbral de esa puerta solo tiene palabras de agradecimiento a las instituciones que lo hacen posible y también a nosotros que estamos ahí, digamos, a pie de obra todos los días. ¿Por qué? Pues porque se sorprenden. Muchos es que se siguen sorprendiendo a pesar de que la Filmoteca va a hacer el año que viene 25 años aquí en la ciudad. Y otros tienen sugerencias, siempre que decirnos, y muchos afortunadamente se quedan a investigar después. Hay un carné gratuito de investigación que es uno de los requisitos para entrar y es un carné gratuito. Y la verdad es que seguimos teniendo 1.500 investigadores con carné desde hace tiempo, pero que también han cambiado sus costumbres un poco, ¿no? Porque ya es muy difícil que alguien vaya a ver algo a un sitio, a un archivo, a una televisión, a un museo, si no le ofreces un valor añadido tremendo o, desde luego, lo que mejor le puedes ofrecer es que esté en Internet, que eso es lo que puede ser. Entonces, por nuestra parte, fenomenal. Por parte de los ciudadanos, también buena acogida. Pero los ciclos de cine, por ejemplo, nos gustaría que fueran más gente, pero quizá el año que viene tengamos una trayectoria ya más amplia y podamos recoger los frutos que hemos sembrado este primer año. Hay una crisis de público en todas las cuestiones culturales y la verdad es que cuando pones en marcha una actividad nueva, a pesar de que la Filmoteca lleva haciendo ciclos desde el minuto uno de su funcionamiento, pues, bueno, hemos estado muchos años haciendo las actividades en el liceo, los martes de la Filmoteca en el Teatro Liceo. Este año hemos intentado llevarlo a la Filmoteca precisamente para reforzar ese centro de imagen, casa de la imagen de la comunidad. Y, bueno, hemos encontrado una respuesta desigual, aunque la media de público suele ser de unas 40 personas, a lo largo de lo que hemos hecho, pues la verdad es que cuando programas y programas con la ilusión y con la calidad creemos que programamos nosotros, pues nos apetecería que, digamos, que la respuesta fuera un poco más masiva. Nosotros hemos ofrecido este año un ciclo del que yo estoy contentísima, porque además va a tener continuidad, casi toda la programación que hemos puesto en marcha este año tendrá continuidad, y es un ciclo de documentales españoles. El documentalista español, el director de documentales español, me parece, bueno, me parece de un espíritu arriesgado y como un ser necesario, ¿no?, diría. ¿Por qué? Pues porque nos ayuda a interpretar lo que está pasando alrededor de una manera más reposada que la tele, etcétera, pero además con un componente de ponérnoslo en una pantalla que desde luego muchas veces descubrimos una realidad que desconocíamos, ¿no?, en el caso de las cuestiones de guerra, las grandes cuestiones sociales, las cuestiones que preocupan a todos, el hambre, la enfermedad, etcétera, ¿no? Bueno, pues ese ciclo que se llama Miradas de nuestro tiempo, cine documental, testigo actual, va a tener continuidad y la verdad es que ha funcionado muy bien. Yo recuerdo que cuando hemos puesto Nosotros, que era una película dedicada a una gran empresa que cerró y que había trabajadores aquí en Salamanca, pues hubo 90 personas. O sea, la implicación esa entre lo que se está contando en una pantalla y los propios afectados sigue funcionando mucho, ¿no? Isabel de Ocampo ha estrenado el otro día Piratas y Libélulas y no ha podido venir ella porque tenía también otro compromiso en Santiago de Compostela y la verdad es que es una película que es la primera vez que se ve en Salamanca. También esperábamos que fueran más personas, bueno, pero no por eso podemos dejar de hacer lo que creemos que tenemos que hacer, pero sí que estaría bien que en algunos casos son oportunidades únicas de ver algo sobre la pantalla, ¿no? Eso, el espectador entendido tiene que darse cuenta de ello y quizá tenga que pensar un poquito antes de desechar una propuesta cultural, no solo la nuestra, sino cualquier otra, ¿no? La página web ya está alojada en el servidor que va a ir y creo que la pondremos en pruebas ahora en este mes de diciembre y os saldrá a final de año o en enero. Lo que va a tener, desde luego, aparte de un escaparate de las actividades de la Filmoteca, va a tener las bases de datos de la propia Filmoteca, es decir, si alguien quiere saber si una película está, pues consultando cómodamente desde su casa, su ordenador, su dispositivo móvil, lo que cada uno tenga bien tener para estar conectado a este mundo tecnológico, pues va a ver si está, un libro, una película, una fotografía, lo único que el documento siempre va a tener que consultarlo, de momento, en la propia Filmoteca, en sus instalaciones, o bien consultar la Fototeca, ver la Videoteca o la Biblioteca, que es una biblioteca especializada en audiovisual y que tiene casi 9.000 volúmenes y revistas, muy interesante y con bastante peso dentro de lo que es ese sector. La Filmoteca es como el último eslabón de todo. La verdad es que yo siempre digo que el cine llega a la Filmoteca cuando ya nadie lo quiere, es decir, cuando acaba su vida comercial. Eso quiere decir que, de repente, molesta, molesta en los almacenes, molesta en las productoras, molesta y se dice, bueno, vamos a entregar esto a un sitio donde lo guarden y lo conserven. Eso es una parte, claro, porque en otra parte está la copia obligatoria, las copias de subvenciones, o sea, cine que llega a la Filmoteca porque tiene que llegar, porque es el sitio natural, ¿no? Hay muchas vías. Pero, desde luego, de esa parte, que digamos que nuestra labor principal es conservar y dar a conocer después, somos un eslabón chiquitito. ¿Y qué hace la Junta por el resto del sector? Pues la verdad es que han convocado subvenciones, el segundo año que han convocado las subvenciones al audiovisual y a las producciones de televisión, 250.000 euros, después de que hacía como cinco, el año pasado hizo cinco años, que no estaban convocadas, que se habían parado. Luego han formado la Filcomisión de Castilla y León el año pasado, me consta que han ayudado al establecimiento de la Asociación de Productores de Castilla y León. Desde luego, estamos en una etapa de intentar llegar a través de la Filmoteca a toda la región, eso sí que es una, digamos, de los leitmotiv que tienen en este momento, de común acuerdo con nosotros, intentar tener una programación más o menos, o una presencia estable de la Filmoteca en otras ciudades de la comunidad. En realidad, se hacen cosas, pero bueno, no sé si es suficiente. Esa aspiración de llegar fuera de, ya la iniciamos hace tiempo, porque la Filmoteca ha tenido presencia en festivales, en otras ciudades a través de sus exposiciones, sus ciclos estables, a través de Seminci, llevando nuestras exposiciones, 35 exposiciones de fotografía histórica, hemos hecho a lo largo de todos estos años que llevamos funcionando, y que han ido no solo a la comunidad, sino a multitud de ciudades de España y más allá de nuestras fronteras. Siempre recordaré un homenaje a Basilio Martín Patino, precioso, que le hicimos en el Instituto Cervantes de París, hace, pues en los años 90. Vamos a intentar abrir, ya lo hablamos, en Seminci, esta edición pasada, en el día de Castilla y León, que organizó la junta con la Seminci, vamos a intentar tener presencia en los festivales, en los nueve festivales de la comunidad, con un programa de restauraciones, y con el programa Quercus, que es un programa de cortometrajes, que en este año, pues se acaba de cumplir la segunda edición. Hay una selección de cortometrajes para promoción, no solo en Castilla y León, sino también fuera, en festivales internacionales y en otras provincias españolas, que yo espero que pueda programarse de manera habitual. Nuestros fondos históricos de fotografía se nutren de los grandes fotógrafos, que en su día también fueron fotógrafos de prensa, y casi desde los años 20, desde los años 20 en distintas ciudades de nuestra comunidad. Los fotógrafos Carvajal en Valladolid, o de aquí de Salamanca, pues el trabajo de Salvador Polo, el trabajo de Lasso, de Ángel Lasso, fotógrafos, que solo ellos cuentan la historia de la ciudad del siglo XX. Todo eso por enganchar un poco las cifras a los nombres, porque de nada vale decir, bueno, tenemos cinco millones de documentos audiovisuales fotográficos, tanto negativos como positivos, que los tenemos, y tres mil películas, tres mil películas en distintos formatos, que también, pero detrás de cada cifra, hay primero la intención de sus dueños de traerlo aquí, a un sitio, en muchos casos, lejos de la ciudad donde nacieron, o sea, en una especie de confianza enorme en una institución pública. No son en donación, son en depósito. Esto quiere decir que los dueños nunca pierden la propiedad. Es una figura, que es una figura del derecho administrativo, es un acuerdo de comodato, así se llama, y es lo que se firma. Por citar a alguien, José Núñez Larraz, el fotógrafo salmantino, que fue el primer premio Castilla y León de las Artes, que recibió un fotógrafo, pues llegaba con su material en sus cajitas de puros, se sentaba con nosotros, compartía entonces un cigarro a escondidas con Juan Antonio Pérez Millán, se podía fumar en los centros, evidentemente, hablo de hace muchísimos años, y él firmó su propio depósito. Hay unas películas de Ladislav Starevik, que era un director ruso, hechas en los años 30, muy a principios de los años 30, 31, 32, con muñecos de fieltro animado, que son increíbles, y que constituyen un verdadero tesoro, un verdadero tesoro que un salmantino recuperó de un contenedor de basura, y que son unas películas de las que hay muy pocas copias, ahora en Madrid estaban en la Casa Encendida, como descubriendo a este director, junto con otros reyes de la animación europea a lo largo de la historia, y es curioso que las tenemos aquí desde casi los comienzos de la propia filmoteca. Normalmente solemos ponerlas, son el León envejecido y fetiche, y se suelen ver en todas las oportunidades que tenemos de sacarlas, porque son unas auténticas joyas, no solo de Castilla y León o de esta zona, sino de la historia del cine europeo, que ya es ponernos desde este sitio en el que estamos. Y la verdad es que casualidades de estas nos han llevado a muchas sorpresas en cuanto al cine se refiere, pero desde luego desde la fotografía, que es donde ahí sí que estamos muy bien situados, porque si se puede decir, o sea, si tenemos dudas si Castilla y León ha sido una comunidad relativamente importante en la producción cinematográfica, a no ser por las localizaciones, o por algunos directores importantes que han nacido aquí, etc., sí que podemos decir que desde luego en fotografía estamos en primera línea, en fotografía documental, histórica, pues desde 1860, 1870, hasta los fondos que tenemos, que pasan ya al siglo XXI, pero lo más importante casi termina en la década de los 80-90 del siglo XX. En ese edificio que tanto le gustó a Patino, a Basilio Martín Patino, allí se pusieron todos sus objetos, sus aparatos, sus artilugios, como él llama, de precine. Y en esa colección, que es Artilugios para fascinar, están pues unas 200 aparatos, más casi un millar de cristales, que eran los que utilizaba la linterna mágica para contar cosas, desde historias de cuentos populares, a bromas, expuestas en España, digamos que sería la tercera. Hay una de este tipo en el Museo del Cine de Girona, que es de Tomás Mayor, del ayuntamiento de aquella localidad, que es maravillosa, es un edificio precioso, dedicado a esto en el centro, en el casco histórico de la ciudad. Está la colección de la Filmoteca Española, que estaba en el Palacio de la Madalena, en donde, perdón, en el Palacio de Perales, en la calle Madalena, en Madrid, y luego la nuestra. O sea, que no es que haya tanto material de esto repartido, no solo en España, sino en Europa. Y la verdad es que la convierten en una colección de primera línea, para quien quiera estudiar cómo se divertían, o cómo se entretenían, o cómo se informaban las generaciones anteriores a la nuestra, antes de la llegada del cine. Empecé con mucho miedo, empezamos todos con mucho miedo, porque después de tantos años vinculados a una persona, a una persona con un peso intelectual tan fuerte, no solo dentro de la Filmoteca, sino en la comunidad, o más allá de ella, como era Juan Antonio Pérez Millán, que fue el maestro un poco de todos, pues la verdad es que teníamos miedo de no responder, quizá, no solo a lo que heredábamos, sino a lo que nosotros mismos habíamos pensado que podíamos hacer. Sobre el papel, claro, porque luego hay que ponerlo en marcha. Pero estamos contentos, porque creo que, desde luego, desde la Junta de Castilla y León, nos han ayudado mucho, nos han apoyado mucho todas las iniciativas que hemos presentado. Saben que dar un paso en la Administración cuesta mucho, pues a nosotros también nos costó, evidentemente. Y esa confianza de la Dirección General y el Ayuntamiento, que nos ha metido, digamos, en el circuito turístico, que era la propuesta que a nosotros más nos apetecía, que quien vea la Filmoteca la vea como un elemento más de toda esta oferta turística y monumental de Salamanca, que la ciudad hace tan bien desde siempre, que es incorporar a los que nos visitan y a los propios ciudadanos espacios desconocidos o espacios que, por lo que sea, en el caso de la Filmoteca, porque era almacén, han permanecido mucho tiempo cerrados. Pues todo eso y, digamos, el empuje y las ganas con que nosotros empezamos esta andadura, la verdad es que solo a estas alturas me pueden hacer estar orgullosa y, desde luego, muy pendiente de este año que viene, y de que los ciudadanos vean en nosotros pues un punto donde estudiar, donde investigar, pero también donde, digamos, poder reflexionar sobre lo que fue la sociedad pasada, la cultura pasada, a través de la imagen y la fotografía. Creo que un periodista lo que mejor hace es manejar información. Y quiero decir manejar información que parece un tópico, construir con esa información o un informativo diario o resolver, analizar la realidad de cada día muy rápidamente. Yo en mi trabajo tengo muchos fondos, tengo mucha información, me llegan aluviones de información, pero no de cada día, sino de, bueno, a veces de 100 años pasados. Y esa perspectiva de manejar información desde un archivo me sigue gustando mucho, me parece muy sugerente. Nunca pensé que iba a acabar en un archivo porque lo mío era, digamos, la brega diaria, todo el leer todos los periódicos que pudiera al día, estar muy informada y además poder contarlo. Creo que eso es un privilegio del periodismo innegable y que además es una gozada ser un profesional de eso. Pero me divierte mucho poder analizar quizá con mi preparación de periodista lo que pasó hace 100 años, hace 50, hace 60 y preparar esas exposiciones. Al fin y al cabo seguimos seleccionando la información de cada día. Lo que pasa es que no es de nuestra actualidad, sino de tiempos pretéritos, pero me gusta. Y nada, yo sigo mirando o les sigo mirando pues con mucha envidia algunas veces cuando cuentan las cosas, sobre todo en este momento que hay tanto que contar y que no se pueden tener los ojos cerrados a nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!